Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy 2020 y es que hay tres temas a platicar que quiero compartir con todos ustedes. Primero, Víctor Manuel Bucetich, que sigue resguardado, todavía no se ha recuperado y sigue sin presentarse a los entrenamientos. Después el tema de JJ Macías, quien está recuperado. Y por último, el tema de la televisión. No más easy durante la liguilla para Chivas y los partidos van por televisión abierta. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión y sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de Chivas. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com Un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos. Mejora los e intercámbialos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link que te dejo en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FootballTeamGame.com Solo faltas tú. Bueno, pues iniciamos con el profe Víctor Manuel Bucetich, quien desde el pasado 29 de octubre está fuera de actividad con el equipo. No ha podido recuperarse de este virus y sigue a la espera de los resultados. De hecho, el lunes le realizaron pruebas y los resultados se espera que se entreguen el día de hoy a más tardar mañana, pero este martes no estuvo en el entrenamiento. Ahí la buena noticia es que ya sus auxiliares, Sergio Almaguer, quien fue el que dirigió el partido contra Rayados de Monterrey, el caso de Carlos Barra ya se recuperó, así es que ellos estarán haciendo cargo en los próximos días. Dentro de todo esto, lo bueno es que falta todavía 10 días para el partido contra Necaxa del repechaje, entonces hay tiempo para trabajar de cualquier manera. Están en constante comunicación con Víctor Manuel Bucetich para resolver cualquier tema, para planear los entrenamientos y buscar sacar la mejor versión de los jugadores. Que dicho sea de paso, Chivas tiene 6 bajas en este periodo por la fecha FIFA, Antuna y Sepúlveda que están con selección mayor, además de Vega, Beltrán, Angulo y El Chicote que fueron convocados a la Sub-23. Así es que, pues incompletos y todo, pero Chivas de esta manera tendrá que preparar su cotejo ante Necaxa. Ahora platiquemos un poco de José Juan Macías, este atacante mexicano que es el máximo goleador del Guadalajara en lo que va del certamen, que se ha visto envuelto en muchas críticas, pero que ya está de regreso. JJ superó su lesión muscular, desde este lunes ya estuvo trabajando junto a sus compañeros, lo que significa que si no sucede nada extraordinario, él podría estar sin ningún problema en el duelo contra el equipo del Necaxa. Definitivamente sería un aporte interesante, un aporte importante para el equipo de Chivas, con sus anotaciones ha ayudado, insisto, muchos lo critican porque tal vez no ha dado lo que se esperaba de él, sí, pero también está un equipo que genera menos que donde estaba, que es la escuadra de León. Yo pienso en lo personal que es un aporte importante, que les va a ayudar, pero no sé si regrese de inmediato a la titularidad, por dos factores, primero el ritmo, que perdió de no haber estado en los últimos dos encuentros, y después que Chivas se ha visto bien sin él, también hay que mencionarlo, y de hecho han caído anotaciones, a Pumas le hicieron dos, a Rayados le hicieron tres, cinco goles en dos partidos por el equipo, entonces me parece que en ese sentido, JJ a pesar de estar recuperado, tendrá que pelear en cada uno de los entrenamientos, por ser considerado nuevamente por Víctor Manuel Bucetich, como titular en esta fase final del torneo. Y para terminar vamos con esta noticia, que seguramente muchos de ustedes la aplaudirán, y les gustará, que es el hecho de que los partidos del Guadalajara, en repechaje, y si llegan a la liguilla hasta donde tope, serán por televisión abierta. El contrato con Isi no incluía la fase final del torneo, y de esta manera los duelos de Chivas, ustedes los podrán ver sin necesidad de pagar absolutamente nada, así es que si tenían que contratar la aplicación, o Blim o lo que fuera, ni lo paguen este mes, ni diciembre, sino que bueno, pues ya hasta enero, cuando regrese el torneo habrá que hacerlo otra vez, pero por lo pronto, los juegos de Chivas irán por televisión abierta, y bueno, pues esto es una muy buena noticia, para toda la afición del rebaño, porque no habrá que desembolsar extra, para poder ver al equipo en la fase final. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!